Buenas señores, voy a grabar esto antes de irme a clase, así que tiene que ser un poco, voy a ser un poco pre-e, ¿vale? Como está viendo a los márgenes, ¿vale? Estoy viendo, no sé si por aquí o por aquí, está viendo como una especie de gameplay o vídeo rápido sobre Battlecam. Quiero decir que estoy colaborando con este videojuego, la verdad es que está muy, muy interesante. Ya he subido un gameplay del canal y la verdad es que a mucha gente dijo que le gustó, que estaba ya, digamos, como en el nivel 2, nivel 3, usando las medallas tal y cual. La verdad es que es un juego bastante interesante, se puede descargar tanto en Android, iOS y todos los dispositivos de Amazon. Está muy, muy, muy bien. El juego tiene eventos diarios, ¿vale? Es que los eventos diarios se realizan durante una fecha o un tiempo límite y se pueden conseguir monstruos super épicos casi al inicio del juego o monstruos que no podrás conseguir de otra manera. Como estaréis viendo abajo, tenéis mi ID para que podáis hablar conmigo, hablar por chat, incluso de desafiarme, si hay algún combatito y eso se me parece interesante. Y si me querían mandar por Twitter alguna que otra captura de pantalla sobre cómo va el juego, entonces le puedo dar retweet, le puedo dar fab, le puedo dar algún otro consejo sobre los monstruos que puedo usar para XGF, etc. Como se ve, el juego cuenta con 1200 monstruos, se pueden entrenar, se pueden llevar a cabo diversos tipos de combinaciones de monstruos para poder tener el equipo lo más completo posible. Y creo que es un juego muy, muy interesante. Ya sabéis, lo tenéis en la descripción y tenéis en las cuantas tarjetas para poder descargarlo. Juego disponible para iOS, Android y todos los dispositivos de Amazon. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Pero buenas señores, ¿cómo estáis? Yo soy Vlog, espero que estéis todo bien. Y me gustaría que todo fuese la semana, el mes, el año, la década, ¿bien? Hoy vengo con un vídeo bastante interesante, siempre lo digo, hoy vengo con un vídeo bastante interesante. Parece que es como mi saludo, ¿eh? En plan, bueno, vengo con un vídeo interesante. No, fuera de cachondeo, antes de nada quiero dejar claro una cosita, ¿vale? También digo muchas veces antes de nada quiero dejar claro una cosita. En todos los vídeos pasa algo, tío. ¿Qué pasa? En fin, lo que voy a decir. La intro, la intro de Game Boy Advance, voy a dejarlo claro porque por mucho que lo deje en comentarios no lo hacéis caso. La intro que tengo yo de GBA, ¿vale? Que sale la Game Boy conectándose el Pokémon rojo y pone Oscar Brock. No es un recurso privado de guía Poké. Que, no, os voy a explicar lo que pasa antes, chaval. No lo conozco, no lo conocía. Ni tengo mal rollos con él, ni me cae mal, ni estamos peleando. No creo que él me conozca a mí. Yo no lo conozco a él, no creo que él sepa de mi existencia. Él tiene como 60.000 suscriptores, creo. También tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Ya que lo estoy mencionando y eso. Pues para que sepáis quién es, os lo dejo en su canal en la descripción. Usa la misma intro que yo, ¿vale? Es la misma, pero en vez de poneros cabros, pondrá aquí a Poké. No lo sé. No conocéis a este chaval. Me lo habéis dejado en los comentarios. Tío, te copias de aquí a Poké. La intro de aquí a Poké. Plagia aquí a Poké. La intro la ha hecho un chaval que se llama Mudkip, no sé qué. Que también tenéis en la descripción. En la descripción tenéis su canal. Esa intro la hizo en base pública. Cogió la intro, la hizo él. Tenéis en su vídeo el mismo... ¿Cómo se llama? El mismo... Lo diré. Lo diré. Tendré que pegar aquí un corte ninja. Eso es... Bueno, vale. El mismo template, creo que se llama, para poder editarlo. Solo tenéis que editarlo y poner vuestro nombre. La intro que sale de Gia Poké, la que tengo yo de la Game Boy Color, que sale Oscar Brog y tal. No es privada. Es un recurso público que lo puede usar todo el mundo. Que él haya puesto de moda la esencia que sea suyo, ¿vale? Así que dejando de claro eso, que podéis verlo en la descripción, que ese... En vez de dejar su canal, el de Muzki, creo, dejar ese vídeo, para que lo sepáis. Dejando de lado ese tema, como sabéis, el especial 40.000 fue un poco desastre, pero... Es lo que hay, no os puedo quejar, es decir, me llevo en un carro de agua fría, porque sinceramente no esperaba el tema de las multicuentas, o el tema de la gente que se hacía pagar otra por otra persona, o el tema de las capturas que eran igual. Tío, era muy sencillo, descarga de jugar, es una captura y me la pasa, ya tiene los packs. Pero bueno, en fin, sé que mucha gente la ha hecho, sinceramente, pido disculpas, desde aquí pido disculpas a la gente que ha respetado el concurso y la ha hecho bien. Pero, van a tener que pagar justo por pecadores. Entiendo de mi punto de vista, no puedo hacer otra cosa, no puedo fiarme de uno y de otro no. Vale, estaría como dejando de una parte que sí la ha hecho bien y podría juzgar a una persona que la ha hecho mal y darle un premio que no se lo merece. Así que voy a subir esta semana a los 10 y luego, que supongo que el domingo va así, para que no me dé tiempo para prepararlo. Bueno, no, tengo ya los cuantos para preparar que va a subir, así que, sinceramente, creo que es mejor subir 10 y lo que es de eso. Los pongo y listo. Dejando de lado el sistema de sinelo, que vamos a intentar repetir el especial 40.000, ¿vale? Aunque ya estamos a los 45.000, vamos a intentar repetir el especial 40.000 con una idea que se me ha ocurrido, ¿vale? Voy a salir en Pokémon Jorn and Pentu. Va a ser el próximo hack que voy a sacar, así que técnicamente, la gente va a querer salir en el próximo juego que saque. Han entrenado ganador del concurso que hice por Twitter, de quién completaba la Pokédex, que no se han olvidado, ya van a salir, sí o sí. Y bueno, en Twitter suelo hacer este tipo de cosas, concurso, a ver quién hace esto primero, tal y cual. Así que seguidme en Twitter, que lo tenéis en la descripción y por aquí lo estáis viendo, por aquí o por aquí en el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? A ver, a ver, lo requisito es, ¿estáis suscritos a este canal? Yo cuando selecciono a los seguidores voy a ver si estáis suscritos, ¿no? Tenéis que darle like a este mismo vídeo, tenéis que darle a la campanita para que salga notificaciones de los próximos vídeos. Y tenéis, ojo, atención, elaborar un comentario no me vale decir, quiero ser un personaje de Pokémon Jorn and Pentu y tener un Mega Guiado y un no sé qué, no sé cuánto. Quiero que elaboréis un comentario sobre por qué deberíais salir como entrenador, ¿vale? Saldrá vuestro nombre, quizá algún mensaje que escribáis y eso. Es muy sencillito, suscribirse, darle a like, darle a la campanita y poner en la barra de comentarios de este mismo vídeo. Quiero salir en Jorn and Pentu porque soy activo desde los mil y pico suscriptores y creo que sería una guardación para... Me parece que ha entrado... ¿Ha entrado alguien? Creo que ha entrado, creo que ha entrado alguien. En fin, luego lo voy a ir editando. ¡Te das, coín! En fin, ¿para dónde iba? Vale, es muy sencillo. Quiero salir en Jorn and Pentu porque te sigo desde los mil y pico suscriptores o porque quiero salir en Jorn and Pentu porque me gusta mucho Pokémon, es mi región favorita. Vosotros lo decidís. Yo me pondré, digamos, 4 o 5 días... Bueno, 4 no, 2 o 3 semanas antes del lanzamiento del juego. Me pondré a mirar uno por uno y cuando esté configurando los entrenadores, pues sí que pondré poniendo los nombres, los nombres, los nombres, los nombres. Y dejaré un me encanta, ¿vale? Está, él me gusta, él no me gusta y él me encanta los comentarios que me hayan gustado y vaya a salir de... Por así decirlo, de nombre. Nada más, es muy sencillito, ¿vale? Ya sabéis, tenéis de todo modo una etiqueta, un comentario o algo así de aquí a la izquierda, a la derecha, a los pasos. Y poquito más, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Vídeo informativo como los que suelo hacer, no sé por qué. Ahora mismo subo mucho contenido informativo en vez de subir... Bueno, 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 Pokémon Glacier. Pokémon Glacier no se cancela, ¿vale? Voy a subir la serie con Keryl y entre pocos Dual Locker. Y quiero que la gente se acostumbre a que haya una temporada de... De gameplay y cuando yo no suba Dual Locker, pues subiré Glacier, ¿vale? No se ha cancelado, tengo el mismo archivo de guardado y eso. Así que entre pocos también hay Glacier. Casi 7 minutos al final con el tema de la intro de Battlecam y eso. En fin, me he callado ya que estaría el todo de mí. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!